Amén. Nuestro ser, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro relacionamiento, nuestra conciencia, despiertan nuestros ojos espirituales, nuestros ojos espirituales, todo nuestro ser interior para poder percibir tu revelación, tu ciencia, tu palabra en el nombre poderoso de nuestro Yeshua, Amashia, nuestro Señor, nuestro Cristo, el Mesías, que tú enviaste a esta tierra. Para venir a revelar tu profundidad, tu dimensión, tu reino, la espiritualidad, las dimensiones que hay más allá, no solamente en este planeta tierra, sino enséñanos Señor a entender lo que realmente tú quieres que nosotros entendamos, busquemos por medio de tu escritura, por medio de las revelaciones, por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo Señor, por medio de tu Rua, por medio de tu Espíritu de Santidad, revelanos en estos momentos Señor, a esta investigación, a este estudio, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Amén, Amén, y Amén. 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 Bueno, comenzamos, este, a ver, ¿se va bien? Párate ahí, por favor. ¿Bien? Sí. Ok. Este, tenemos un tema hoy, que es el despertar espiritual. Bueno, lo tenemos como tarea, que no sé qué investigaste, Sarai, lo que es el despertar espiritual. Pues lo entendí poco. Sí, lo que sea. Este, ¿qué es el ser interior o conciencia? Bueno, ese es el espíritu, ajá, ese es el ser interior, es el espíritu, la conciencia, es el espíritu, la intuición es el espíritu, la adoración es el espíritu, ok, todo lo que se va a hacer. Pero, hablando claramente, la tarea es despertar espiritual, o sea, son dos palabras, ok, así te lo envié por mensaje. ¿Cuál es la tarea? Despertar espiritual, así, ok, lo encerramos así, ok, dos palabras, ok, despertar espiritual. Despertar espiritual. Este, pues empezamos con preguntas, mi hermana, este, Margarita, ¿qué entiende usted, de acuerdo a sus capacidades, su intelecto, su revelación que Dios le da, el Padre le da, el Espíritu le da, con respecto al despertar espiritual? ¿Qué, qué entiende, qué comprende o cómo lo, cómo lo entiende o cómo lo define? Bueno, podría ser, bueno, esté equivocada o a lo mejor así lo pienso, que cuando nosotros despertamos espiritualmente a tener una comunicación con Dios, es el sentir el espíritu, dejar que nos guíe en el camino, y que también es como una persona que siente, que nos habla, que nos guía, nos consuela, pero solamente de esa manera podemos comunicarnos con Dios a través del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Claro. Entonces, a nosotros, este, sentir o captar el Espíritu de Dios, podemos decir, mejor, para captar mejor, más la voluntad de Dios. Ahí va, más o menos, ahí va. Bueno, Sarai, ¿cuál es tu entendimiento, tu capacidad, la revelación que el Espíritu da, con respecto al despertar espiritual? Pues, este, es, este, es, este, sentir la presencia de Dios, y, y, este, y dejar sellar por Él. Bueno, es cuando ya estás deseando, ¿sí? Bien, ahí se oye mejor, ¿verdad? Bueno, este, el despertar espiritual. Bueno, aquí tomé unas notas, lo que es despertar, es, eh, interrumpir el sueño, así dice el diccionario, eh, interrumpir el sueño, dejar de dormir, ¿sí? Dejar de dormir. Una persona que duerme, pues, no escucha, ¿verdad? Una persona que está dormiendo, bueno, al menos que tenga el sueño, ¿cómo se dice? Muy, muy sensible, ¿verdad? Muy ligero, muy liviano. Bueno, pues, sí le despiertan los ruidos, ¿no? ¿Verdad? Pero hay personas que tienen el sueño muy pesado, ¿sí? Duermen mucho, o sea, el sueño es pesado. Pero estamos hablando espiritualmente. ¿Cómo será una persona que duerme mucho, que tiene el sueño muy pesado espiritualmente? Bueno, hace rato comentábamos una persona, ¿verdad? Tiene mucha necesidad, está en depresión, está en angustia, está, pero no se deja ayudar, ¿verdad? Le habló la hermana Marielito y yo le hablé, quedó muy bien, le pide favor que no faltara, porque faltó la vez pasada, ¿verdad? El, el domingo pasado, ¿verdad? ¿Faltó? Entonces, eh, lo invité pidiéndole de favor que, que no faltara. Pero esa persona está dormida, o sea, como que sí oyó, pero no entendió, no comprendió. Hay personas que duermen y tienen sueño, pero se les olvida, ¿qué soñaron? ¿Verdad? ¿Cómo estará su espíritu? O sea, nuestro tema es espiritual, ¿sí? A nivel exégesis, ¿sí? ¿Cómo despertar espiritualmente? Aquí hay una, como pregunta, ¿cómo despertar espiritualmente? Tiene que llegar la voz de Dios. Mi voz no es suficiente, la voz de nosotros, de las personas no es suficiente para despertar. Nosotros compartimos el mensaje, damos el mensaje, ¿sí? Trazamos el mensaje, ¿sí? Eh, hoy tuve una revelación muy, muy bonita, esta noche. El Señor me levantó a las 4 con 20 minutos. Empecé a escribir todo lo que me estaba revelando. Y pura enseñanza y predicación, ¿sí? Quiero, se lo comparto porque está muy interesante, ¿no? Quiero salirme del tema. Pero está relacionado porque habla de pura espiritualidad, de crecimiento, de liderazgo. Entonces, la gente no aguanta más que el 5%, ¿sí? Así, este, tuve este sueño. Pero bueno, continuamos con el despertar espiritual. Entonces, una persona, por más que se le invita, se le dice, se le explica, no entiende, no comprende porque está dormida la persona a nivel espiritual. ¿Sí? En el momento llora, gime, se quebranta, dice, sí, claro, cuente conmigo, yo voy, claro, ¿sí a dónde es? Deme la dirección. ¿Número teléfono? Tiene número teléfono. ¿Acaso llamó? ¿Verdad? Pero nosotros sí cumplimos nuestro deber, lo llamamos, ¿sí? Le hablamos por teléfono. Primero le mandé mensajes, 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 pues nunca me respondió ni un mensaje, hasta le mandé el mapa, la ubicación de aquí para que no batallara, ¿sí? Por WhatsApp. Pero resulta, cuando entra la llamada, es que perdí mi otro celular. Es otro sencillo, pero bueno, dice, qué raro que entró la llamada, aquí no entran las llamadas, pero bueno, la persona dijo que sí, pero ahí está el resultado, ver dónde está la persona. No está aquí, ¿verdad? Entonces lo estamos relacionando, cómo descubrir una persona que duerme, que no ha despertado, no tiene un despertar espiritual. Una persona despierta, ¿verdad? Espiritualmente, principalmente, se mueve. Se levanta, ¿sí? Ese es otro de los problemas. Hemos descubierto que una cosa es despertar y otra cosa es levantarse. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Yo tengo este versículo, este, Efesios 5, 14. Ya lo sabemos de memoria. ¿Cómo dices ahí? Rápido. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Bueno, pues creo que no lo han memorizado, ¿verdad? Casi cada domingo damos este versículo, ¿sí? Para que se lo memoricen. La vez pasada decíamos, pues creo que no hay amor para con Dios. Porque no nos gusta memorizar, este, su Escritura, su Palabra, el texto, para demostrar, este, cuánto amamos a nuestro Padre. Entonces, cuando no hay hechos, entonces quiere decir que también estamos dormidos, espiritualmente. Por eso, una persona despierta, que no duerme, que es despierta, se mueve, oye, ve, siente. Es una persona que está espiritualmente despierta, ¿sí? Oye, ve, siente, se mueve, se mueve, actúa, pues, ¿sí? Hace las cosas. Lo hace con mucho amor, con mucha humildad, ¿verdad? Y no hay necesidad de que le estemos llamando, insistiendo, obligando, mandando mensajes y cuanta cosa, ¿verdad? No. Esa persona ya tiene un compromiso con su Padre, con su Creador, ¿verdad? Ahora sí lee la Escritura. ¿Cómo dice? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Sí. Levántate de los muertos. Sí. Y alumbrará a Cristo. ¿Verdad que sí? Primero es qué? No, primero, ¿qué dice? ¿Qué dice primero? Bien, que se tiene que levantar de los muertos. No. Que se despierte. Primero, vuelve a leer despacito, despacito. Otra vez. ¿Cómo dice? Dice, despiértate tú que duermes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Despertar. ¿Y luego? Levantarse. Levantarse. ¿De dónde? De los muertos. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Dice aquí, despiértate tú que duermes. Levántate dentro de los muertos y Cristo te alumbrará. Así dice esta versión. ¿Sí? Es despertarse. Entonces, el despertar espiritual es abrir los ojos espirituales. Quiero ver aquí cómo dice esta versión. Efesios. Efesios dice, y lo que queda al descubierto es a su vez luz. ¿Sí? Por eso se dice, despierta tú que duermes. Ajá. Levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Ah, muy bien. ¿Sí? Parecido. 5. 5.14 de Efesios dice esta versión. Por lo cual dice, eh, kumá min hametim. ¿Ven? La traducida en hebreo. En, no entendemos qué es lo que significa. Eh, yejar, leja, ha-mashiyah. Kumí, despiértate. ¿Sí? Tú que duermes. Y levántate de los temim, de los muertos, ¿verdad? Y te alumbrará, te alumbrará, mashiyah. Sí. Ah, ok. ¿Sí? Hay que levantarnos. Y otra de las profundidades de la palabra levantarse también significa armarse. Cuando Dios nos habla a nivel espiritual, eh, levántate es ármate. Ármate. Ármate de valor, ármate de las armas de Dios. ¿Mande? Levántate, toma fuerzas y ándale. Exacto. Ármate de fuerzas, de energía, de vida, de, no sé. ¿Sí? Lo que sea bueno para accionar. Bien. Continuamos con el despertar espiritual. Hay otro versículo que quiero compartir. Ajeo 1.14. Ajeo 1.14. A ver quién lo tiene. Le da lectura, por favor. Un de los profetas menores. ¿Ya? Dice. Y despertó Yahweh el espíritu de Zorobabel, hijo de Zalatiel. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dice? Y despertó Yahweh, el Señor Todopoderoso, el espíritu de Zorobabel, hijo de Zalatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Zorobabel, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Dios lo despertó. Y vinieron y trabajaron en la casa de Yahweh de los ejércitos. Su Dios. ¿Verdad? Una persona que es despierta, trabaja. Acciona, se activa. Pero una persona que duerme, está tirada, solamente respira, ¿verdad? Está viva, sí está viva. Pero está dormida. No acciona. No escucha. Tal vez sí siente, si usted le da un pisotón a alguien que está dormido, pues sí se va a despertar, ¿verdad? ¿Sí? Y es lo que muchas veces hacemos aquí. Le damos un pisotón, ¿verdad? Y despierta, como que, ¡ah, caray! ¿Qué me despertó? Y todavía se enoja, ¿verdad? ¿Que por qué lo despiertan? Todavía se molesta. ¿Sí? Pues eso es lo que pasa, ¿verdad? Como es con la palabra, nos despertamos con la palabra, sí, de momento de reacción. No, pues sí, sí es cierto lo que usted me dijo, lo que usted dice, sí, sí es verdad. Si estoy pasando eso, se entiende de momento, pero se vuelve a dormir. Sí. Y hay que estarlo despertando, despertando. Por eso muchas veces nosotros le prendemos fuego. ¿Sí? Ya no se duerme. Ya no se duerme. Porque le voy a despedir el fuego para que no se quede dormido ni se siente. Exactamente. Entonces, pues ya no tiene esa oportunidad de volverse a dormir, ¿verdad? Sino que esté bien prendido en fuego. ¿Ok? Bueno. Dios es el que va a despertar nuestro espíritu para tener un despertar espiritual. Nadie más puede despertar nuestro espíritu. Solamente Yahweh de los ejércitos es el que se encarga si nosotros le permitimos. Si nosotros le damos ese espacio, ese lugar, entonces él nos despierta. Pero Efesios nos manda a despertarnos. Despiértate tú que duermes. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Lo hace Dios o quiere que nosotros lo hagamos? Como que hay una controversia aquí o contradicción. Aquí Dios se encargó. Pero Efesios nos dice la carta de Pablo a los Efesios, ¿verdad? Despiértate. No dice, hey, no te preocupes, yo te voy a despertar. Despiértate tú que duermes. Y levántate. No dice, yo te voy a levantar. No, levántate tú. Por eso le haya aumentado en los despertadores, porque solito no nos despertamos. Ah, bueno. Entonces, por ahí va. Por eso, él envió su Rúa, que sería en este caso nuestro despertador, que está dentro de nosotros. Al menos que ustedes no hayan recibido el Espíritu de Dios, entonces no se pueden despertar. Pero si ya tienen el Espíritu de Dios, que sería el despertador, ¿verdad? Por eso ya dice, despiértate. Ya tienes el despertador, pero activalo. ¿Sí? ¿De qué sirve? ¿Tu celular tiene despertador? Sí. ¿Tiene alarma, verdad? Sí. ¿Pero qué pasa si no lo activas? No suena. No suena. Si no lo programas. A veces lo programas mal. Y no suena. Sí va a sonar, pero a otra hora. Va a sonar antes o va a sonar después. Porque le pusiste 6 PM y tú querías 6 AM. ¿Sí? Así nos pasa con el Espíritu. No sabemos activar, programar. ¿Verdad? El Espíritu dice, alto, y yo sigo caminando. ¿Verdad? Camina y yo me detengo. ¿Verdad? Siéntate y yo me paro. ¿Sí? Párate y yo me siento. ¿Sí? Como que le llevo la contraria, ¿no? ¿Por qué? Por mi carne. Aquí vamos a meter un poquito la carne. ¿Sí? Dice que el Espíritu en la verdad sí quiere. ¿Verdad? Desea. Pero la carne se opone, dice la Escritura, ¿verdad? Se revela. ¿Sí? A ver que me busque ese versículo porque no lo tengo. ¿Verdad? Está en los Evangelios. Dice que el Espíritu está presto. Pero la carne, ¿sí? Se opone. Está en contra. Ahora, este... Gálatas, ¿qué nos dice Gálatas? Más rápido. Eso ya lo sabemos. 5, ¿verdad? Capítulo 5. De Gálatas. A ver, ¿qué nos explica? Capítulo 5. Bueno. A partir... del 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero hay que andar en el Espíritu. Hay que estar despiertos dentro del Espíritu. ¿Sí? El Espíritu de Dios. Dentro de la vida. Dentro del poder de Dios. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Bueno, está bien este versículo, ¿no? Porque habla de que lleva la contra, ¿no? ¿Sí? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es, ¿qué? Contra la carne. Entonces, ahí están los dos contrarios. Y estos se oponen entre sí. Ya no lo busques ya con esto. ¿Para qué más, verdad? Para que no hagáis lo que quisierais. Terrible. Terrible, ¿verdad? Gálatas 5. Tomes y agradezco este versículo. 5, 17. ¿Sí? Desde 16, 16 y 17. 5, 16 y 17. Y eso es lo que sucede. Cuando este... Por eso. Le empecé a platicar a don José. Le platicaba igual de espíritu. Alma y cuerpo. Que se están enojan. O sea, se enojan. Sí. Son contrarios. A ver, ¿quién lleva la batuta? A ver, ¿quién lleva el gobierno, el mando, la autoridad? ¿No? ¿Quién predomina? ¿Sí? ¿Quieres vivir una vida espiritual? Enseñémonos a someter nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro carácter. Todos los deseos de la carne. Todos los deseos. Pero si mi espíritu está sometido, mi espíritu está dormido. ¿Cómo quiero vivir una vida espiritual? Bueno, le voy a compartir algo de lo que Dios me reveló esta noche. Un sueño. Revelación en sueños. Bueno, Dios habla también por medio de sueños. ¿Verdad? Eso es bíblico. Eso es. Que se puede entender, ¿verdad? Como gente de fe, gente creyente, que somos hijos de Dios, que vivimos en el reino de Dios. ¿Ok? Que la gente diga que somos locos, estamos locos. Pues sí, es una locura bendita y santa. ¿No? Ok. Normalmente estamos acostumbrados a recibir un... ¿Cómo le llaman? Cuando es una exposición, este... ¿Reconocimiento? ¿Mande? ¿Reconocimiento? No, no, no. Cuando uno va a compartir, este, conferencia. Se llama conferencia. Normalmente las conferencias pueden ser un día, dos, hasta tres días. ¿O hasta cuántos días hay dos en una conferencia? Tres días, máximo. Máximo tres días. No es tanto. Pues aquí se va a ir para atrás. ¿Por qué esta conferencia va a durar un año? Ya sí, tomé la nota. ¿Sí? Y hablando del Espíritu. Ya dije, si es mucho tiempo, ¿no? No, hasta es poquito. Si es muy poquito, porque para Dios dice que mil años es como un día, y un día es como mil años. ¿Verdad? ¿Por qué? Entendamos eso. Delante de Dios, mil años es como un día. Lo resumen un día. Ahora, un día, como si fueran mil años para nosotros. Se me hizo eterno, ¿verdad? No, pues se me hizo que, que bárbaro, ¿no? Entonces, un día, como si fueran mil años de hombre, de seres humanos. Por eso se nos hace mucho. Mil años como un día. Un día como mil años. Entonces, entendamos eso. Pues sí, puede durar mucho tiempo a nivel hombre, pero a nivel espíritu, a nivel despertar espiritual, es muy poco tiempo. Y eso es lo que yo tenía contemplado. Que esta materia nos puede durar tres años, ¿sí? Porque tenemos que hablar de diferentes espíritus. Hay muchos espíritus que están saliendo ahorita. Hay espíritus de rebelión, hay espíritus de desobediencia, hay espíritus de pecado, hay espíritus de adulterio, de fornicación, de lascivia, de espiritismo, brujería, adivinación, de magia negra, magia blanca, crimen, no sé cuánta cosa. No, es una lista. Y por eso este estudio, nada más hablando del espíritu, un año. Tiempo de hombre. Y tiempo de Dios, puede ser un segundo. ¿Sí? Un poquito, ¿verdad? Es que, bueno, les comparto esto, ¿sí? Lo tengo anotado, ahora les muestro cómo está este asunto y cómo. Se va a llevar a cabo. ¿Ok? Bueno. Continuamos con lo que es el despertar. Es levantarse espiritualmente. ¿Sí? Es abrir los ojos espiritualmente y empezar a escuchar. ¿Sí? Empezar a escuchar. ¿Escuchar qué? La voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Obedecer la voz de Dios. O sea, lo podemos resumir en tres partes. Oír la voz de Dios. Uno. Dos. Escuchar la voz de Dios. Tres. Obedecer la voz de Dios. Para que sea completo, ¿no? Poco más, más allá. Más firme, más específico, más definido. Si no solamente es oír. Oír cualquiera. Oye, ¿verdad? Un ruido. ¿Escuchen ese ruido? Sí, 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 se escucha. Sí se oye, ¿verdad? Pero escuchar, bueno, ¿qué es? ¿Verdad? Ah. Es un camión, ¿verdad? Y está arrancando y hace ruido. Bueno, porque estamos poniendo atención. Estamos fijándonos qué es. ¿Verdad? Ah. Pues subió una persona, lo arrancó, lo echó a andar. ¿Se fue? Ya se fue el ruido. Estamos escuchando. Pero obedecer es otra cosa, vamos a decir, es aplicarlo. ¿Qué clase de ruido vamos a hacer? ¿Qué clase de relajo vamos a hacer? Sí, o sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad, nuestra obligación y todo por amor y todo con mucha humildad? ¿Cuál es? Hay un dicho que dice, no quisiera usarlo, ¿verdad? Cuando el río suena, ¿cómo dice? Porque agua lleva. Porque agua lleva, ¿verdad? Agua trae. Cuando el río suena es porque trae corriente, trae agua. Por eso suena, ¿verdad? Y desde lejos se oye su sonido. Y cuando llega ya, rápido, ¿verdad? Pero dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Creo que está en el Evangelio de San Juan, por ahí, o Mateo, no recuerdo, la verdad. Está bien, pero el Salmo es igual bien. ¿Mandé? También el Salmo luego viene. Sí, pero está más directo en los Evangelios. Mientras yo me adelanto a oír, escuchar y obedecer la voz de Dios. Mientras yo voy a San Juan 5.24. A lo mejor por ahí está este versículo, ¿verdad? Mientras voy a San Juan 5.24. 5.24. Bueno. Mientras le doy lectura, dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, o sea, relacionando lo que estamos, lo que acabamos de decir, oír la palabra, ¿verdad? Escuchar la palabra y obedecer la palabra, ¿está claro? Bien. De cierto, de cierto os digo, decía el Señor Yahshua, nuestro Yahshua, el que oye mi palabra y cree, así que no nomás es oír, también es creer, al que me envió, tiene vida eterna. Ah, pues qué bonita garantía, ¿verdad? Qué buena recompensa, ¿sí? Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, ¿no? Mas ha pasado de muerte a vida. Este es otro punto de despertar espiritual. Pasar de esta muerte, porque espiritualmente la persona que se encuentra dormida, que se encuentra descuidada, se encuentra derribada, pues, ¿cómo se va a levantar? ¿Verdad? Necesita levantarse para pasar, para, ¿cómo se dice? Confrontar, superar, ¿sí? Superar ese estado de, esa situación en que se encuentra, ese estado en que se encuentra dormido o dormida. No tiene un despertar, pero, porque no ha llegado la luz de la verdad en su vida, ¿sí? No ha escuchado, pero cuando escuche, tendrá vida, no tendrá condenación, pasará de muerte a vida, despertará. Tendrá vida, tendrá activación. Y dice el 25, de cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Qué bonito, ¿verdad? Hay vida. Entonces, vale la pena despertarse, poner todo el interés, todo el empeño. Señor, despiértame, estoy dispuesto que tú me despiertes. Quiero escuchar tu voz, quiero ver, no solamente es escuchar, no solamente es oír, también quiero ver una persona que se despierta, empieza a mirar, empieza a abrir los ojos, se empieza, si hablamos físicamente, se empieza a lavar la cara, ¿verdad? Se echa agua, no sé, y empieza a activarse, a prender la luz, se empieza a poner, no sé, su desayuno, lo que sea, o sus actividades, ¿verdad? Se empieza a preparar, ¿ok? Entonces, un despertar espiritual, la persona se empieza a activar. ¿Encontraron el versículo? ¿Cuál es? El versículo mío no viene. ¿Cuál es el versículo? Bueno, no sé. ¿No tiene concordancia? En concordancia, aquí en concordancia, aquí, ahí. Ríos, busca ríos, palabra ríos. San Juan 7.38. 7.38, gracias. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Exacto. Ese es, ajá. Entonces, no solamente, ¿siete qué? 38. 7, 38, 37. Bueno, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿verdad? De su interior correrán ríos de agua viva del Espíritu, ¿verdad? Ríos de su interior. Eso es lo que debe de haber en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestro espíritu. En nuestro ser interior, en nuestro espíritu, en otras palabras, debe de haber un río corriendo todo el tiempo, todo el tiempo corriendo ese río. Por eso dijimos que el dicho dice, cuando el río suena es porque trae agua. Entonces, un cristiano que no suena, pues no tiene el espíritu. No pregunta, nomás está sentado, nomás está como tomando nota, como que buscando, pero no hace ruido. No hay un río, no hay una corriente, ¿verdad? No hay, no hay un mover, no hay un unción, cuando impone la mano no se siente nada, ¿verdad? Y cuando sopla, tampoco, ¿verdad? Entonces se necesita activarse, se necesita llenarse, despertar más, 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 despertar más. A lo mejor están frotando los ojos y está como que ve más o menos, pero no muy claro todavía, ¿verdad? Como cuando nos despertamos del sueño. Encamorrados, estamos encamorrados, todos encamorrados, ¿sí? Ok, algo parecido vendría siendo el despertar espiritual. Y no solamente eso, ¿verdad? Hay, hay otras cosas más. Vamos a otro versículo, Estras 1, 1. Por favor, Estras 1, 1. Bueno, le dan lectura. Que lo encuentre más rápido. ¿Cómo dice? Bueno, le doy lectura. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, de Ciro, rey de Persia. Amén. Hace rato comentábamos, cuando Dios le place despertar a alguien, puede ser un inconverso, un rey el más incrédulo, el más malvado y perverso, y llega Dios y lo despierta, lo levanta y lo usa. Lo que decíamos en su momento aquí, hizo con el rey Nabucodonosor, y le dice, mi siervo Nabucodonosor, ¿verdad? Para someter al pueblo de Israel como no despertaba. A ver si así despiertan, ¿verdad? A ver si así se les prende el foco. Y ahora ya estamos incautivos aquí, esclavos, ¿verdad? ¿Y cuántos años estuvieron, este, dormidos en Egipto, ¿verdad? El pueblo elegido, escogido, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y tú, años, cuatrocientos treinta años, dormidos, sirviendo ahí, ¿verdad? Pero había un propósito. Entonces Dios trata de muchas formas. Él quisiera despertarnos así, rápido. Sí, pero no nos prestamos, la carne se opone, el carácter se opone, el alma se opone. No, 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 es que yo siento de Dios, que esto, que aquello, ¿verdad? ¿Sí? Y yo pienso que Dios es así, es así. Mi alma. No es lo que pienses, ni es lo que sientas. Es lo que es. ¿Sí? Es el espíritu. Por eso es tan interesante despertarnos a nivel espiritual. Levantarnos espiritualmente. ¿Sí? Esto va a estar muy interesante. Y aquí Dios toma la decisión, ¿verdad? Despertó y abuelo el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar. Fíjense. Aquí está la reacción. Hizo pregonar. Ajá. El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito. Ajá. O sea, lo dijo y también lo escribió. Por todo su reino. Ah, monos ahí. Y me ha mandado que él edifique casa. Ahí está el trabajo. ¿Sí? En Jerusalén. Que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. Que está en Judá. Y edifique. Que trabaje y construya. La casa de Yahweh, Dios de Israel. Él es el Dios. La cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata. Ahí está. Trabajen. Lleven dinero. Lleven ayuda. Estamos próximos a salir a Arroyo Venado, ¿verdad? Para ir a visitar los paisanitos allá. Lleven algo. Lleven sardina. Lleven atún. Si no tienen oro, no tienen plata. Bueno, pues lleven algo. Una cobija. Una sábana. No sé. Lo que Dios les provea. ¿Verdad? Lo que no hay allá. ¿Sí? Aceite. No sé. Pasta. ¿Verdad? Lo que sea. Lo que Dios les provea. Lo que. Es su conciencia. Es su espíritu. Es su intuición. ¿Verdad? Les revele. Amén. ¿Verdad? Como que estamos ya adelantándonos con esto. Oro. Bienes y ganados. Además de ofrendas voluntarias. ¿Sí? Para la casa de Dios. ¿Sí? El cual está en Jerusalén. Sigo leyendo. Entonces se levantaron. Aquí está. Lo que yo mencionamos. El despertar espiritual. Es levantarse. Se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá. Y de Benjamín. Y los sacerdotes. Y levitas. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Para subir y edificar la casa de Yahweh. La cual está en Jerusalén. Amén. Hasta ahí. Del uno al cinco. Esdras. ¿Sí? Cuando hay un despertar espiritual. Hay activación. Hay acción. Hay aportación. Hay un mover. Pero si nosotros pensamos que solamente es capacitarse. Solamente es tomar cursos. Solamente es sentarse. Tomar nota. Pues es una sola parte. Nada más. Teórica. De letras. ¿Sí? Lo que ustedes ven aquí. Textos. Letra. ¿Y qué con los hechos? Los frutos. ¿Poco el Señor Jesús va a venir por todo esto? Dicen que el árbol es conocido. Por sus frutos. ¿Qué hizo con la higuera? Cuando llegó. Y quería pues. Un higuito. Ni siquiera. ¿Eh? Dice la Escritura que maldijo a la higuera. Ahora resulta que Jesús maldice. Claro. ¿Sí? A lo mejor los religiosos no les gusta, ¿verdad? Esta frase, ¿verdad? Que Dios maldice. La gente religiosa. La gente fanática. La gente, entre comillas, como creyentes. Pero es fanática. Es religioso. Pues sigue un sistema religioso. Y le ofende la palabra. Dice. El Señor maldijo a la higuera. Y la higuera soy yo. Y si no doy fruto. ¿Qué me espera? Maldición. Exacto. Sin miedo. ¿Quién está provocando? Yo mismo estoy provocado. Que Dios me maldiga. ¿Sí? Bendeciré a los que te bendiga. Y maldiciré a los que te maldigan. Otro. O sea, no. Está lleno la Escritura de que Dios maldice. ¿Sí? Maldito. Dice el que confía en el hombre. Vamos. Otra maldición. ¿Por qué no? Es mi apóstol. Es mi pastor. Mi maestro. El mejor. Cuidado. Andas diciendo. Pensando eso. Sí. El mejor. Se llama Yahshua. Cristo Jesús. Ese es el mejor. El único. No hay otro. Sí. Ahí le hacemos el cuenta. Ahí. Haciendo introducciones. Y más introducciones. Sí. Pero no. No somos nada. Somos menos que nada. Dice Jeremías. ¿Verdad? ¿A dónde se encuentra eso? Otro versículo que queda de tarea. Que se tiene que aprender de memoria. Parece que está en 40. 17. Más o menos. ¿Sí? Así rápidamente. Para solamente revisar este versículo. No voy a meter este versículo. Pero es para memorizar. ¿Ok? Dije Jeremías. No. Es Isaías. ¿Verdad? No es Jeremías. Es Isaías. Menos que nada. Somos menos que nada. 40. 17. Exactamente. ¿Sí? Dice. Como nada. Son todas las naciones delante de él. Delante de Yahweh. Delante del Todopoderoso. Y en su comparación. Serán estimadas. En menos que nada. ¿Y? Que lo que no es. Así que nosotros le hacemos la lucha. Lo que podemos. Investigamos. Estudiamos. En Biblia de estudio. En Biblia de comentario. Internet. Bla, 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 bla. Hacemos lo que podemos. No podemos hacer lo imposible. Pero bueno. Estamos activándonos. Estamos moviéndonos. Y no estamos para dejarnos llevar por lo que dicen los hombres. Sino por lo que diga el Señor. ¿Sí? Buscar su revelación. Buscar su sabiduría. Buscar su ciencia. Por eso es necesario descubrir, levantarnos, ¿verdad? Espiritualmente. Descubrirnos. Tengo la capacidad de aprender directamente. Claro que sí. ¿Puedo escudriñar la Escritura? Claro que sí. Por medio de Rúa. Por medio del Espíritu. Que me dirija y que me guíe. Pero cuando esté despierto. Primero es levantarme, despertarme, levantarme, caminar, activarme. Pero si estoy posturado, dormido, roncando. Bueno, pues no. No, así no. Ok, continuamos. Queremos aprovechar este tiempo. La Escritura pues menciona la palabra muertos. Pero bíblicamente se relaciona con muchas cosas o se refiere con muchas cosas. Vamos a ver un versículo. A ver qué nos parece este versículo. Primero de Tesalonicenses 4, 13 al 16. 4, 13 al 16. A ver si estoy bien. Le doy lectura. Dice así. Tampoco queremos hermanos que ignoréis a cerca de los que duermen. Sí, sí es. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Pero aquí está hablando de los que murieron, ¿verdad? También se entiende que durmieron, murieron. ¿Pero habrá una resurrección? ¿Se levantarán o no se levantarán? ¿Qué dice Sarai? Claro, ¿cómo? Rápido. Con un cuerpo, lo que dice Corintios, con un cuerpo inmortal, con un nuevo cuerpo, así como donde tú siembras una semilla, muere, pero después brota, se levanta con un cuerpo nuevo. Sí, habrá dos resurrecciones, para condenación y para vida eterna y para castigo eterno, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto, ¿sí? Claro que sí. Habrá dos tipos de resurrección, ¿sí? Pero con otro cuerpo, un cuerpo ya inmortal, ya no morirá. También habrá un despertar ahí, ¿sí? Resurrección, en este caso, ¿verdad? Eso sería resurrección. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y, ¿cómo dice su Biblia? Con voz de trompeta, descenderá del cielo en los muertos, ¿qué dice? En Cristo, los muertos en Cristo, los que durmieron en Cristo, los que llegaron al final, ¿verdad? Entregaron su vida, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso es otro tipo de despertar, ya es la resurrección, ¿sí? Pero también se entiende cómo despertar. Las tumbas se abrirán, los muertos despertarán, los muertos se levantarán, y seremos juzgados, uno por uno, ¿verdad? ¿Ok? Bien. O sea que la palabra dormir, bíblicamente, es usada en varias formas, de varias maneras. Primero de Corintios 11.30. 11.30. ¿Cómo dice? ¿No la tienen? Bueno, le doy lectura. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. ¿Eh? Esto, sí, esto lo entendemos como una ignorancia. Ajá, por irse más adelante. Aquí habla de la cena, ¿verdad? Desde el 27. Lo podemos leer desde el 27. De manera que cualquiera que comience este pan o viviese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Dónde viene el versículo? Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Pues, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperamos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa, para que no se reunáis para juicio de las demás cosas. Las propondré en orden cuando yo fuere. ¿Cuál? Hay muchos que ignoran, duermen. El dormir también significa ignorancia. Una persona ignorante, una persona que duerme, es una persona ignorante. Por eso es que dice, pues dice el dicho, el que no sabe, es como el que no ve. ¿Sí? Entonces, el que no sabe es ignorante. Y el que no ve es ciego. También es ceguera espiritual. El no despertar. Por eso urge esto, que despertemos espiritualmente. Que nos empecemos a mover. Hay que levantarse, despertarse. Mover, hablar, ver, escuchar, hacer ruido. A ver, a ver qué se nos ocurre, ¿no? Ey, este, aquí estoy. Vean, veanme, no sé, ¿verdad? Lo que sea. Cristo vive, amén. Bueno, alguien va a decir, ¿no? ¿No? Y si nadie dice, bueno, pues sigue gritando hasta que alguien te conteste. Venga a dormir, ¿no? Ey, no, Cristo está muerto. No, Él está vivo. ¿Verdad? Y que te encuentres alguien que te refuta, ¿verdad? ¿Y cómo estás tan seguro que está vivo? ¿Qué le dirías a él? Rápido. Entonces, ¿por qué se le levantó? Escrito está que Él. Bueno, es escrito, le escribieron los hombres. Eso no es una prueba que me puedes dar. Es pura letra, es pura hoja con tinta. No, ¿cómo me lo pruebas? Y que Cristo vive rápido. No necesitas pensarlo. Porque se ha visto, ¿no? Que Él es. ¿No? Se ha visto, pero tú no lo has visto. No, la cosa. Alguien quiere decir, porque yo lo he probado, lo he comprobado. Amén. Eso. Siéntate y voy a poner mis manos y vas a sentir. ¡Fuego de Dios! ¡Desciende! Empieza a sentir la persona. Ahora, ahí está la prueba. Pero si es que dijeron, es que dicen, es que me cuentan, es que dice la Biblia, ¿no? Que dices tú. Da testimonio. Es una persona despierta. Espiritualmente. Pero no llevas eso. Es que me dijeron, es que me enseñaron. No, no, no. Por tu propia cuenta, ¿verdad? Ten un pacto con Dios. Haz un pacto con Dios. Pruébalo. ¿Usted qué le diría? Pues que Dios es un sacrificio y a mí me levantó y me sanó. Claro. ¿De qué le sanó? ¿De qué le sanó? Lo va a decir. A mí, apenas di este testimonio antier. Dije, yo antes no podía caminar, no podía peinarme. Pero Dios poco o poco fue restaurando. Pero solamente se lo pide a él porque nadie más lo va a poder restaurar. Amén. Bueno, y es un testimonio. Necesitamos nosotros ir y activarse. Prender fuego, lumbra, hacer ruido. Eso es lo que significa. Pero tú, prendes el lumbra y lo avientas, ¿no? Y escondes la mano, ¿sí? ¿Quién fue? Pues quién sabe. No, yo, yo fui. Estoy provocándose para demostrar un tipo de Dios, ¿verdad? Prende el fuego, a ver si desciende el Dios de fuego. Ese es el verdadero, ¿no? Amor, ese es el Dios, el Dios de Baal. Pues ahora se me toca a mí. Señor, pues déchale agua, ¿no? Exagerando un poco, ¿no? Hasta el agua se chupó el fuego de Dios. Ahí está. Y los cuatrocientos y tantos, cuello. ¿Verdad? Pero después sale Jezabel, se levanta Jezabel, ¿verdad? Así como lo hiciste a mis profetas, así te voy a hacer a ti. Correr. Y vámonos a encuevarse, ¿verdad? Entonces, y se puede decir, no tendría mucha espiritualidad de días. Es que la carne teme, el cuerpo teme, el alma teme, ¿verdad? ¿Tiene miedo? Es que yo soy el único que quedo y me quieren matar. No, Elías. Te voy a presentar, yo tengo muchos reservados profetas. Tú no eres el único profeta. Y que se los presenta, mira, aquí están. ¿Sí? Así que, ¿para qué te escondes? ¡Alte! ¿Sí? Dios motivó a Elías, lo sacó de ahí, enfrenta. Sí, porque yo voy a exterminar con Jezabel. Porque ella es alimento de los perros. Y tú lo vas a ver. Estaba arriba ahí, este, haciendo su rime, su... Con el rime, no sé cómo digamos esas cosas. Pintándose así, dice la escritura. Y todo ahí, pum, y de repente veo... Llegaron los perros y terminaron. Lea la Biblia, Libro de los Reyes. Ahí está la historia de Jezabel. Alimento de los perros. ¿Por qué tanto miedo, pues? O sea, cuando uno entra a nivel espiritual, ¿cuál miedo? ¡Tú proyectas miedo! Yo le acabo de compartir a uno de mis compañeros y le dije así. En el camión veníamos ya como a las doce y media de la noche. Y toda la gente ahí, pues, ya gritando. ¡Claro! ¡Conoce al Dios Real Pivo de Fuego! No conoce nomás su palabra y su poder. A él, a él, personalmente. Y nomás, como que se quería bajar, pero pues... Ya no alcanzaban otro camión. Y no, ¿verdad? No se bajaron. Y, bueno, al final de cuentas me invitó. Que seguimos para invitar una persona... Bueno, con un grupo. Como de 150 personas. ¿Sí? Él... Él... Eh... Milita con los alcohólicos anónimos. ¿Sí? Tiene más de veintitantos años. ¿Sí? Ha venido aquí en la casa. Pero me hacen la invitación para compartirla. Bueno, quiero que vayas a compartir con ellos. Pero no quiero tribuna. Y quiero de tres a cuatro horas, Dios. Para platicar bien. Está bien, Dios. A finales de noviembre. Así que, para que me apoyen a orar. Ya está la invitación. Ya le hablé. Que él va a ver, va a, este... Organizar todo eso. Bueno. O sea, yo trato de hablar, de decir, de mover. A mí, ¿qué me importa si a alguien le agrada o no le agrada? Si me van a golpear. Pues yo estoy trazando. Yo estoy activándome. Estoy enardecido. Estoy ardiendo. Bueno. Trato de despertar, ¿no? Espiritualmente. Por lo menos. Hago ruido. Despertar a los débiles. Para que no se mueran. Ah, anda, sí, claro. Inyectarles fuego. Ahí te van. Qué penicina. Eso ya, no. Un fuego. Te voy a inyectar fuego. ¿Verdad? En los huesos. No nomás los músculos, ¿verdad? En los huesos. Ahí para que camine, ¿verdad? Para que se active. Es el ministerio. Es confrontativo. La gente como que no cree. Es que lo comprueben, ¿no? Que vengan y platicamos, ¿no? Si es o no es. Amén. Esto es de reto y desafío. Bueno, ok. Son los que duermen también. Vamos a este. Ya leímos Corintios, ¿verdad? Espíritu quiere decir conciencia. Ya lo dijimos, ¿verdad? También quiere decir intuición y comunión. Bueno, vamos a escribir aquí. ¿Sí? Espíritu. Espíritu es igual a. Con. Con. Ciencia. Ok. ¿Así? O si lo quiere escribir así. Con. Así. Ciencia. También. Es igual. Pero también quiere decir, como dijimos. Intuición. In. Intuición. Intuición. Sí. Y último. Adoración. Ok. Bien. Conciencia. Es la noción del bien y del mal. Sí. O el discernimiento del bien y del mal. Sí. Tenemos un discernir, un discernimiento que el Todopoderoso puso dentro de nosotros. Por eso nos damos cuenta de que es malo y que es bueno. Sí. Lo peor es de que sabemos que es bueno y no lo hacemos. Se nos cuenta por pecado. ¿Verdad? Amén. Sí. Sí. Y otras veces sabemos que es malo y lo hacemos. Y también se nos cuenta por pecado. Por eso, esa frase, pecado de omisión y pecado de comisión. Dos. ¿Verdad? Omisión que omite que no lo hace. ¿Sí? Así es. De comisión, de comisión, ¿verdad? Que tiene que hacer. De omisión, el que no lo hace. Pero lo hace. ¿Sí? Hay cosas que muchas veces lo hacemos. No hay que mentir, pero mentimos. ¿Verdad? ¿No? No es necesario. Una persona que está despierta espiritualmente dice la verdad. Y aunque duela. Y aunque sea, no sé, su mejor amigo o mejor amiga. Pero le dice. Por eso decimos la frase, la frase que los mejores amigos, los grandes amigos se hieren con grandes verdades. Y no se destruyen con pequeñas mentiras. Exacto. Entonces, no hay que encubrir nada. Hay que decir la verdad. La verdad. Si estamos despiertos espiritualmente. Estamos levantados. Hay que hablar con verdad. Hay que actuar con verdad. Amén. La conciencia. La conciencia. Bueno. Es muy necesario porque está dentro de nuestro espíritu. Hay que concientizar las cosas primero. ¿Sí? Analizar. Diferenciar. Este es bueno y este es malo. Una pregunta. ¿Verdad? ¿Será malo que comparte yo la palabra? ¿Qué le dice su conciencia? No. No es malo. No. Rápido. ¿Verdad? ¿Sí? Hay una intuición. Está trabajando mi intuición rápidamente. Eso así trabaja la intuición. Es una facultad, dice, de comprensión. La intuición es una facultad de comprensión. Comprender las cosas instantáneamente. Así funciona la intuición. Y es parte del espíritu. O sea, dentro de mi espíritu está la conciencia, la intuición y la adoración. ¿Sí? Diciendo, me doy cuenta, clasifico, comprendo, ¿verdad? Las cosas que son buenas y que son malas. Este, si yo dijera, voy a cambiar un poquito. Vamos a predicar a las prostitutas. ¿Es bueno o es malo? Bueno. ¿Verdad que sí? Porque vamos a predicarle. ¿Pero qué vamos a predicarle? El amor de Dios. El amor de Dios. ¿Verdad? Así es. Y muchas cosas podemos preguntar. Medias difíciles, medias sencillas. Pero mi intuición tiene la capacidad para discernir así automáticamente. ¿Sí? Rápido. Tengo esa naturalidad que Dios me dio. Entonces, ¿por qué no despierto, pues? ¿Por qué no me levanto? ¿Por qué no me levanto? Si yo tengo esa capacidad. ¿Por qué no lo uso? Hace poco, este, mi esposa encontró una persona y le dice, ¿por qué no ha ido? ¿Por qué no ha querido? ¿Por qué no ha querido? Así le contestó. Pues, correctamente. Sí, sí, es correcto. Sí. ¿Por qué no? Porque no ha querido venir. Ah, porque usted no ha querido. Pues, es verdad, es verdad. Pero, yo le preguntaría, ¿y por qué no ha querido? Bueno, yo le daría la continuidad, pues, la secuencia, ¿no? De su frase, de su contestación, de su palabra. ¿Y por qué no ha querido? ¿Eh? ¿Qué me habría contestado la persona? ¿Sí? Los meto en problemas. ¿Sí? ¿Y por qué no ha querido? ¿Eh? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le impide? ¿Qué le obstaculiza? Pues, su carne, ¿verdad? No tengo tiempo, no. Eso es un argumento, es un pretexto. ¿Sí? Pues, hay muchas cosas que nosotros necesitamos discernir. Pero tenemos la capacidad, hay que activarlo, hay que, hay que... Por eso estamos dando esta introducción, este estudio, ¿verdad? A nivel exegetico, o sea, hay que profundizarse más, 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 para explicar las cosas complicadas, sencillamente. Amén. Eso es él. Tengo varios versículos aquí también. Job 36.10. Quisiera avanzar. 36.10 de Job. ¿Alguien que le lea? ¿Alguien? ¿Cómo dice? Bueno, le doy lectura. Despierta. Despierta, además, el oído de ellos. Ah. ¿Nos damos cuenta de que el oído tiene que despertar? Para escuchar bien, ¿verdad? Despierta, además, el oído de ellos. Para la corrección. Ja, ja, ja. Vámonos. ¿Sí? Y les dice que se conviertan de la iniquidad. El once. Se oyeren y les sirvieren. Acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Qué bonito, ¿verdad? Pero si no, oyeren, serán pasados a espada. Vámonos ahí. ¿Sí? Y perecerán sin sabiduría. Despierta, además. El nueve. Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta, además, el oído de ellos para la corrección. El oído también tiene que despertar. No solamente los ojos. ¿Sí? Por eso decimos, Señor, abre mis oídos espirituales. ¿Verdad? Cuando estamos orando. También como dice en algunas partes al final, el que tenga oído para oír. Oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. ¿Sí? Lo que el Espíritu dice. Por eso es tan necesario despertar, abrir nuestros oídos espirituales. Porque es el Espíritu el que habla. Si está hablando el hombre, pues oímos con oídos naturales. Pero si habla el Espíritu, hay que escucharlo con los oídos espirituales. Y ya no con los naturales. Eso ya no sirve para oír la voz del Espíritu. ¿Ya no? Es más, ni se oye aquí la voz de Dios. Se oye como acá. Como en medio. Como no sé. ¿Cómo? ¿Hola? Se oye cuando Dios habla, cuando el Espíritu habla. Experimente eso. Señor, quiero escuchar tu voz con mis oídos espirituales. Y va a ver lo que Dios, pero dígaselo usted, ¿no? Porque yo le estoy ayudando cuerda, ¿no? Le estoy motivando. No, no, no. Usted, aviéntese. Señor, hoy no voy a dormir toda esta noche hasta que tú me hables, Señor. Y que escuche yo con mis oídos espirituales. Porque nunca lo he experimentado. Y va a ver lo que va a pasar. Entonces sí se va a activar. Aleluya. Bueno, otro versículo que quiero compartir. Se encuentra en Salmos 35.22. Adelantito. 35.22. Lea. ¿Cómo dice? Tú lo has visto. Oh, Yahweh, no calles. Señor, no te alejes de mí. El 23. Muévete. Y despierta. Despierta para hacerme justicia. Ahora resulta, ¿verdad? Que Dios también tiene que despertarse. Entienda bien. Entienda bien. Despacio. 22. Tú lo has visto. Oh, Yahweh. No calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete, muévete. Y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío. Para defender mi causa. ¿Eh? ¿Eh? Aquí dice. Nos estás viendo, Señor. Ajá. No te quedes callado. Eso. No te alejes de mí. Bien. Señor mío, despierta. Sal en mi defensa. Amén. Dios mío, defiende mi derecho. Amén. Esto está diciendo que hazme caso. No es porque el Señor esté dormido. El Todopoderoso. ¿Dormirá? No. ¿Se adormecerá? No. ¿Se cansará? No. ¿Se fatigará? No. Nada de esas cosas. No conoce el cansancio. No conoce el sueño. Nada. Pero aquí, como es a nivel hombre, a nivel humano, para entender, está tratando de decir, hazme caso. Hazme justicia. Despierta y muévete. Ya. 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 Ya lo necesito. Pero, o sea, pero nosotros no le decimos eso a Dios. Sin embargo, los grandes siervos de Dios se atrevieron. Yo por eso lo estoy motivando a ustedes. ¿Sí? Háganlo. Dice el título, plegar y pidiendo ser liberado de los enemigos. Salmo de David. ¿Verdad? Eran hombres atrevidos, mujeres atrevidas, ¿verdad? ¿Sí? Que se quebrantaban, se entregaban, retaban, desafiaban a Dios, se enojaban. Ya no hay ese carácter. ¿Sí? Por eso es tiempo de despertar. Hay que motivarnos. Si no se puede con martillo, con espada, pues con fuego. Con fuego. ¿Sí? Dios me ha estado mostrando, este, cada día más, cómo experimentar eso. Si yo estoy dejando el tiempo, dejando el tiempo, dejando el tiempo, hasta que él lo diga, ahora sí. Aprender el hombre. Porque es pura letra y letra y letra y letra y no hay nada, ni entiende, ni pregunta, ni nada, ni investiga. Bueno, pues entonces como que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Así, 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 así se ve a nivel espiritual. Ok. ¿Qué más tengo aquí? Ya se acabó el tiempo. Nos absorbió el tiempo muy rápidamente. Adoración. Ya, como última parte de lo que es el espíritu. Es una conexión con Dios, conexión con Dios, con todo el poder, con el Todopoderoso. Es una reverencia. Es amar con extremo o en extremo. ¿Sí? Palabra hebrea. Hishta Havá. ¿Verdad? Es un respeto al Eterno, al Todopoderoso. Eh, vemos, versículos San Juan, 3, 3, este, 3, 8. San Juan, Evangelio, rápidamente, 3, 8, dice así. Bueno, el viento sopla de donde quiere. Es el espíritu. Dijimos que el espíritu es como viento, ¿verdad? El viento sopla donde quiere y oye su sonido, ¿verdad? Que hace ruido. Ya lo dijimos. Pusimos el ejemplo con los globos, ¿verdad? Mas ni sabes de dónde viene y de dónde va. ¿No? No sabes de dónde viene y de dónde va, ni cómo es, ¿verdad? Ni qué colores hemos preguntado. Nadie ha definido el viento como es, ¿verdad? O cuántos son, o cómo son, ¿verdad? Pues así es. Así es, dice, todo aquel que es nacido, ¿de qué? Del espíritu. Del espíritu. Así es. Nunca lo vas a entender, comprender. Habla como loca, hace lo que quiere, como quiere, ¿verdad? Como decían los hermanos, igual si ahora está ahí, y solo, y no tienes apóstol, y no tienes un quimiento, y no. No, 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 Satanás los va a hacer trizas. Dile lo que quieras. Ni que fuera la primera vez que fuera a salir, ¿no? Para ir al rancho. Ya he ido tres, cuatro veces. Nos vamos a ir contigo sin ti. Gracias por tu amistad y por tu comprensión, ¿sí? Dios te bendiga. Ahí nos vemos. Bye. Como andamos por un tubo. Aleluya. ¿Sí? Así es. Así que, medio raro, ¿no? ¿Sí? Como el viento. Sopla aquí, sopla acá, regresa, deja de soplar, se sigue soplando, sigue moviendo las cortinas, ¿verdad? ¿Sí? Pues así es. El que es nacido del Espíritu, el que es despierto, se mueve, hace cosas contrarias, ¿sí? Entre más le dices, más se aferra, ¿verdad? Porque se está llegando a llevar por el Espíritu, no por un apóstol, no por un consiervo, no por una agrupación, no por una organización, no por un movimiento religioso. ¿Qué es eso, por favor? Hay que olvidarse de todas esas cosas. ¿Sí? Nuestro hermano Hugo Álvarez, como ya ha avanzado un poquito más, o madurado un poco más, no sé cómo decirlo, le ofende esa palabra ya. Mi cobertura. ¿Quién es tu cobertura? ¿De qué movimiento eres? Eso ya es para los principiantes, pues. Ya no se acostumbran. Ya no. Mi cobertura es el Ruach HaKodesh. El Espíritu de Santidad. ¿Sí? ¿De qué movimiento? Movimiento revolucionario de fuego, ¿verdad? Somos movimiento del fuego de Dios. Dios, es sin cambiarle. Es que soy presbiteriano, soy luterano, soy no sé qué, ¿verdad? Bueno, hay que salir del cascarón ya. ¿Amén? Ok. Bueno, seguimos leyendo un poquito atrás. Dice, en el 6, lo que es nacido de la carne, carnalotes, así digo yo, carnal y carnalote. Y lo que es nacido del Espíritu, pues Espíritu es, es espiritual. El 5, un poquito atrás, respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciera de agua del Espíritu, no puede, ¿qué? No puede entrar, exacto, pues por eso no entra, ni se asoma, ni quiere, porque no ha nacido. Entonces, no, nada más es despertar, levantarse, no hay que nacer. Pero para nacer, primero hay que morir. Aleluya, aquí sí duele mucho. El 3 y el último, ya nos vamos. Respondió Jesús, le dijo, de cierto, cierto, te digo, el que no naciera de nuevo, otra vez, ¿verdad? No puede ver el reino de Dios, ni ver ni entrar. Entonces, ¿quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres oír? ¿Quieres ver? Muere primero. Muere carnalmente. Experimenta esa muerte. Esa muerte que el yo no quiere morir, ni quiere que se le ofenda, que se lastime, que se confronte. No, 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 no. Saca sus garras y luego, luego a la defensiva, ¿no? No, hay que morir. Por eso, ¿qué dijo Pablo? Solamente él lo dijo, ¿verdad? Con Cristo estoy fundamentalmente crucificado, ya no vivo yo. Pero de ahí, bueno, y no he encontrado otro. Bueno, nuestro Señor, pues él, era su misión, ¿no? Pero de ahí, a ver. Ese es el asunto. Aleluya. Vamos, hay que buscar, debe de haber por ahí algo. Padre, te damos gracias en esta hora, por este tiempo, este momento, Señor, que nos has permitido para seguir investigando, Señor. Señor, necesitamos que tú nos despiertes, que tú nos alumbres, nos motives, que soples sobre nosotros. Que soples, que tú ruas, venga a nosotros y nos despierte con tu fuego, con tu luz, con tu poder, tu autoridad, Señor. Señor, seamos despertados en el nombre poderoso de Yeshua. Señor, despiértanos, Señor. Queremos movernos, queremos servir, queremos hablar, aunque con equivocación, Señor, pero queremos hacerlo. Los demás están dormidos, no quieren hacer nada, ni moverse, ni pararse siquiera. Y nosotros, Señor, queremos, deseamos, Señor, servirte, queremos mover, queremos salir, queremos exponer, queremos confrontar, queremos entrar en el reino de las tinieblas. Queremos, Señor, queremos reprender al enemigo, queremos declarar tu victoria, Señor, en medio de las tinieblas, en medio, Señor, de la incredulidad, en medio del sistema religioso. Rompe y cancela, Señor, todo sistema religioso de cualquier denominación, porque tú no viniste, Señor, a predicar un movimiento religioso. Veniste a predicar salvación, arrepentimiento de pecado, que la persona, las personas se levantaran, se arrepintieran de sus pecados, reconocieran que éramos pecadores y rendirnos. Tu misión, Señor, es predicar la verdad, enseñar la verdad, vivir la verdad. Gracias te damos, Señor, porque has llegado a nuestra vida, solamente nos falta motivarnos, motivarnos, activarnos, movernos, activarnos, salir, aquí y allá, buscar, Señor, en el Espíritu. No precisamente, Señor, buscar un movimiento, buscar un respaldo humano, aunque sí lo necesitamos legalmente, Señor, pero tú pones los medios, Señor. Cuando nosotros nos sometemos a ti, tú pones todos los medios y te encargas, Señor, para lo demás, que necesitamos aquí legalmente, humanamente, un respaldo de la ley, de las leyes. Porque todos los gobiernos, las leyes están también instituidas por medio de ti. Dice el libro de Romanos, es el libro de Tito, Señor, y hemos leído, Señor, que es necesario que todos los seres humanos se sometan a las autoridades. Pero principalmente a ti, Señor, enseñanos a someternos, enseñanos, Señor, cómo someter nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser. En el nombre poderoso de Yahshua, Hamashia, Amén, Amén y Amén. Bendiciones, Shalom, Shalom.